La Vida Cualquiera que la ve caminar como que no ha hecho nada Todos saben que es una ficha marcada que ya pone a sufrir a los hombres por la maldad Yo no quiero ni pensar, pobre del hombre que se case con ella Es mejor que le caiga una centella y que no vaya a caer en manos de esa mujer No puede manipular y volverlo a usted una mojiganga Y ella hacer lo que le pegue la gana sale por la mañana y llega al amanecer Y usted se queda en la casa esperándola para regañarla Cuando llega usted no dice nada, se queda calladito como si nada pasó Y es que ya tiene el poder de agarrarle los cinco sentidos Lo maneja como si fuera un niño, usted queda confundido que no sabe qué hacer Dime que me has hecho mujer, que siempre me dejó convencer Dime que me has hecho mujer, que siempre me dejó convencer Es que tienes el poder cuando me haces el amor, tú eres una devoradora de pasión Es que tienes el poder cuando me haces el amor, tú eres una devoradora de pasión Es que tienes el poder cuando me haces el amor, tú eres una devoradora de pasión Como ella, como ella, devoradora de pasión Es Daniel Morillo, encendido Otra vez, otra vez, otra vez No puede manipular y volverlos de un amor gigante Y ella hacer lo que le pegue la gana, sale por la mañana y llega al amanecer Y usted se queda en la casa esperándola para regañarla Cuando llega usted no dice nada, se queda calladito como si nada pasó Y es que ya tiene el poder de agarrarle los cinco sentidos Lo maneja como si fuera un niño, usted queda confundido, que no sabe que hacer Dime que me has hecho mujer, que siempre me dejó convencer Dime que me has hecho mujer, que siempre me dejó convencer Es que tienes el poder cuando me haces el amor, tú eres una devoradora de pasión Es que tienes el poder cuando me haces el amor, tú eres una devoradora de pasión Es que tienes el poder cuando me haces el amor, tú eres una devoradora de pasión Es que ella sabe hacer lo suyo